Bueno, pues buenos días, vamos a entonces a ver el tema que nos corresponde el día de hoy. Sí, vamos a continuar. A ver, denme permiso un momento. Aquí lo vi. No, 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 no. No, 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 no. Participación y funcionamiento de la democracia, que es la parte que me he que buscar y creo que les marqué, si no estoy mal, para subirme en clase la definición o investigar qué es democracia, ¿verdad? Si no estoy mal. Entonces, ese tema vamos a ver el día de hoy en la materia. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Conocer la importancia de la participación democrática. Analizar las ventajas de la democracia. Conocer cómo influye la democracia en la población. Y la colaboración de los gobiernos sobre la distribución de la participación democrática. Esos son uno de tantos objetivos que tiene esta palabra. Colaboración entre ciudadanía y autoridad. Dice allá. A ver, Diego, léelo, por favor. En la historia de la humanidad, la organización de las sociedades ha dado lugar a diversas formas de nación. Dice, en la historia de la humanidad, la organización y las grandes sociedades, los gobiernos también han adoptado características diversas, como el amor, el respeto, la alegría, la creatividad, pero sobre todo la libertad de expresión. Cada gobierno decide qué hacer con la parte de todo esto. Entonces, muchachos, ahí dice que el momento clave es parte fundamental de la misma organización, ¿verdad? Pero sobre todo buscar siempre la iniciativa propia. El surgimiento de la ciudadanía en el tiempo. Las clases de la historia no en todos los tiempos han existido los ciudadanos como ahora los conocemos, es decir, las personas que cuentan con derechos y avalados por las leyes para votar en la elección de sus gobernantes. Durante la edad media, la autoridad del rey, junto con la iglesia, decidían en la vida de sus gobernantes. Gracias. Es cierto que hace siglo seis antes de Cristo surgió en Atenas la idea de la democracia y con ella la del ciudadano que era el habitante de la polis, quien podía tomar parte en los centros políticos para debatir asuntos que compartían con otros iguales a él, varones libres y poseedores de la propiedad. Los ciudadanos protagonistas de esta idea inicial de democracia existieron en diversas ciudades griegas, aunque se tiene conocimiento de que hace siglo cuatro, esta forma de participación en los asuntos colectivos había desaparecido. Bueno, muchachos, acá dice que la historia de la ciudadanía va de acuerdo a la sociedad y al gobierno y la nación. Adoptan características diversas. Según nos dice que el surgimiento de la ciudadanía en el tiempo es acerca de la historia y de los grandes ciudadanos que surgieron en este momento. Derechos, derechos, leyes, elecciones y durante la edad media la autoridad era el rey. La iglesia era una parte importante también de esta contienda. Durante el siglo seis antes de Cristo. Gracias. 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 ¿Por qué? Bueno, ¿Qué es lo que se hace? En otros países destaca China, cuyo gobierno es elegido entre las candiduras del único partido que existe. Además, este país se restringe derechos a la ciudadanía con acceso a Internet, a libertad de prensa y de reunión, el derecho a decidir sobre el número de hijos. Existen prácticas como el encarcelamiento sin juicio previo y la prohibición de las manifestaciones públicas. Condiciones para la participación ciudadana. La ciudadanía es desde hace más de dos siglos el nombre que se da a la población adulta. En la mayoría del mundo, los gobiernos de las naciones europeas se determinaron con el absolutismo, así como de los latinoamericanos, que lograron su independencia de España y Portugal. Comenzaron a mirar las necesidades, su población que estuviera en condiciones de intervenir en la vida como interlocutores de sus gobernantes. Dice ya, por favor Ernesto, si eres tan amable, lo que quieres leer. Nuestro país, como muchos otros, se reconoce como un sistema democrático. Desde hace casi 100 años, se efectúan elecciones periódicas donde los ciudadanos eligen sus representantes a los cargos de gobierno a nivel federal, estatal y municipal. Sin embargo, durante casi todo el siglo XX, las decisiones de gobierno eran tomadas de manera exclusiva por las autoridades de gobierno sin la participación de la ciudadanía. Claro, entonces nos dice que tanto los gobiernos a nivel federal, estatal y municipal tienen sus cargos de un sistema democrático hacia muchas cosas que tenemos que reconocer de un sistema de excelencia. Sin embargo, durante el siglo XX, las decisiones de gobierno eran tomadas de manera exclusiva por las autoridades de gobierno sin la participación de la ciudadanía. Es decir, que buscábamos una transición constante con la ciudadanía, con las autoridades de gobierno, pero sobre todo con el país que buscaba siempre la democracia en todo momento. En las sociedades democráticas modernas, los ciudadanos hombres y mujeres representan un contrapeso al poder y las decisiones de las autoridades de gobierno. Con una balanza, los ciudadanos son un peso que se contrapone al peso de las decisiones de gobierno. Esto significa que las acciones propuestas por parte de las autoridades se encontraron como una propuesta de la ciudadanía, la cual puede ser o no coincidente con sus planteamientos. Definiciones. Poles, súbdito interlocutor. La poles, nombre que en la antigua Grecia se daba a un estado autónomo constituido por una ciudad y un pequeño territorio. Súbdito, persona sujeta a la autoridad de un superior con obligaciones de obediencia. Interlocutor, cada una de las personas que tomen parte de un diálogo. Entonces, muchachos, por favor, copien estas definiciones y les va a servir para su examen. Cópienlas, por favor. Gracias. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Esas tres definiciones las vamos a tener que estudiar con el toque de examen, ¿verdad? Acerca de las polis, el súbito interlocutor. Y si han dado caso, estas definiciones están en las consignas como tarea, pues ya adelantaron una de sus tareas. Nada más es copiarlas y subirlas a la plataforma ya. ¿Sí? De la sociedad, pero no están solas, pues la ciudadanía actúa con un peso que equilibra dicho poder, es decir, un contrapeso. Por ello, la participación ciudadana es indispensable. Entonces, aquí está la parte de la conclusión que necesitamos saber. Entonces, toda esa conclusión va enfocada, muchachos, a estas tres definiciones. Las polis, un nombre que es la antigua Grecia, necesitaba todo el parlamento, donde todo se concebía. El segundo, el súbito, es la persona que se sujeta a la autoridad, es decir, una obligación de obedecer todo lo que haya en común. Y interlocutor, ¿verdad? Que es la ideología o toma parte del diálogo que se hace entre estas dos personas, tanto las polis como el súbito. De acuerdo a esa transformación, la vida va buscando siempre circunstancias elementales y de ahí va a buscar algo relacionado a todo esto. ¿Estamos bien? ¿Sofía, terminaste, Sofía? Sí, gracias, maestro. Ok, Sofía, no, gracias a ti. Si no me dices, pues no, no, pero no pasa nada. Entonces, democrático, balanza, sociedad. Maestro, maestro. ¿Qué pasó, Diego? No, terminé, regrésalo de nuevo, porfa. ¿Y qué estás haciendo? Rápido, escribe rápido. Y todo esto es parte fundamental de la vida. Entonces, en su libro, de formación cívica ética, como tienen varios libros ahí en su casa, pueden analizar y buscar siempre. ¿Qué pasó, Diego? Ya cámbialo, ya terminé. Ok, gracias. Todo esto busca siempre una participación. Y es un libro de formación que ustedes tienen en casa de primer año, si es que tienen o no, ¿verdad? No sé. O libro de sexto año de primera, de primaria. Ahí está también esta parte de la democracia que nos dice ver... ¿O hay quién es Luis Castillo Flores? Es de primero. Adiós. Ver cómo está el momento de la transición y la transformación. Condiciones de una participación ciudadana es de acuerdo a todo lo que viene siendo latinoamericano en busca de la relevancia, en busca de los interlocutores, pero sobre todo evitar que los gobiernos lleven a cabo la mayoría de su mandato. Durante los siglos va buscando la transformación y aquí nos menciona algo importante, que China destaca por ser el único gobierno que se elige, porque es el único partido que existe en ese lugar. No hay otros partidos, no hay PAM, no hay PRD, no hay PPS, no hay nada, solo un partido democrático que existe allá y es el único que va a existir. Entonces, quien salga electo es por ese partido, no hay otro. Acá menciona que la parte fundamental de todo esto es siempre algo innecesario. En siglo V y siglo VI, siglo VII al siglo VIII, surgen grandes transformaciones en la democracia. Pero donde está específicamente identificado es en el siglo VI antes de Cristo, donde surge la idea principal de que es la democracia. Todo es parte fundamental de la vida. Y por último dice, verán, que las clases de historia en todos los tiempos han existido a los ciudadanos como ahora los conocemos. Personas de cuenta con derechos, obligaciones, con leyes, con gobernantes y autoridades que se diré y toda una gama de transformación. La colaboración de las autoridades va a adoptar que la sociedad se dé el lugar alguno sobre la transformación y la adopción de características diversas, como el amor, el respeto, la alegría, la creatividad y sobre todo la libertad. Esto en sí es parte fundamental de la participación y funcionamiento de la democracia. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? He entendido, Aldo, compañía, Ernesto, Adi, Sofie, Ellen, Alex, ¿estás por allá? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Qué pasó, Ernesto? Pero cuando se eligió, por ejemplo, el primer rey o el primer presidente, ¿cómo se eligió la primera vez? ¿Se eligió él mismo o el primer pueblo? No, mira, cuando se eligió por primera vez el rey, ¿sí? Fue elegido o fue impuesto por la parte de la aristocracia. Si la gente de poder decide quién va a ser el rey. Y de ahí empiezan a partir las elecciones, que ahora conocemos nosotros. Y las elecciones, pues, si el pueblo decide quién va a gobernar en ese entonces, ¿sí? Así como el pueblo decide quién va a ser gobernante, también el pueblo decide y lo puede quitar también, ¿sí? Entonces, en el siglo VII y VI, que empieza la democracia, empiezan a surgir los grandes reyes. Entonces, tengan en cuenta que había culturas que tenían sus reyes, tenían sus pilares y eran los principales, ¿sí? Acuérdense que vimos en primer año y seguimos viendo hasta ahorita la pirámide de la clase social, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Quién estaba arriba? La máxima autoridad. Después seguían los virreyes, los consejeros, después seguía la clase media, después seguía la clase pobre, que son los esclavos y comerciantes, todo esto, ¿verdad? Y así se seguía manejando. Una época donde la democracia, como su nombre indica, democracia del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Es lo que significa esa pequeña palabrita, democracia, que todo sea justo y que todo sea de acuerdo a la forma. Un ejemplo, no puedo decir, no te puedo, no puedo, sería injusto que yo califique a Aldo con cinco y que yo ponga, yo califique a Alex con diez cuando nunca se conecta y nunca prende cámara. ¿Verdad? Cuando Alex, cuando Aldo se conecta, en el caso de cámara prendida es injusto. Los dos son parte de mi grupo, pero no los dos puedo calificar por igual, ¿sí? Para que puedas entender cómo es la democracia. Democráticamente, ¿qué merece más calificación? ¿Alex que no cumple o Aldo que cumple? Entonces, ahí está la balanza, ¿sí? Entonces, tú como persona indicada, con respecto a eso, a la democracia, pues tú decides realmente, justamente, quién merece la calificación. Los gobiernos en ese entonces, así lo hacían. Ellos decidían quién es sino de poder y quién es no. Acuérdense que tenemos varios tipos de gobierno. El monárquico, el democrático y el socialista. El democrático es los gobiernos que el pueblo pone. El monárquico son los reyes que hay, que se autoproclaman, ¿sí? Este, reyes y gobernantes del país, como está Europa, los reyes de España, ¿verdad? Y la parte del gobierno socialista es como está Cuba, que es solo yo, solo yo, y solo yo, y solo yo. Y es una tendencia familiar, como Fidel Castro, Raúl Castro, Luis Castro, Marcos Castro, y se quedó todo en los castros. Entonces, ¿por qué? Porque solo quieren que esa familia mande o gobierne esa isla. Ese es un gobierno socialista, porque solo ellos y nadie más, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia de los tres tipos de gobierno. ¿Vamos bien? ¿Algo más, Ernesto? ¿Quedó aclarado tu duda? ¿Sí? Bueno, muchachos, si no hay por menor, no hay nada que nos pueda pasar, ¿verdad? Para decidir, damos por terminado la clase, que tengan un lindo fin de semana, muchachos. Nos vemos hasta el lunes, por favor, traten de conectarse al tiempo y formen sus horarios, ¿sí? Acuérdense que es con su uniforme, sino con su camisa blanca. ¿Verdad, Diego? Bájate los pies allá. Y todo eso, ¿sí? Es parte fundamental de su responsabilidad. Así que, cumplan, porque ustedes ya están en segundo año. Solo les queda un año de esfuerzo y es, ahorita es el segundo año clave para tener una calificación aceptable y puedan subir su promedio. Y eso les va a ayudar bastante para estar en tercer año. Y acuérdense que en tercer año es el último y en tercero, pues, cuenta más la calificación más alta para poder ingresar a la prepa que ustedes quieran. Ya sea uno, dos o tres de la UAD, o ya sea un colegio de bachilleros, o ya sea la prepa de Yucatán, o a cualquier prepa que ustedes vayan, a veces cuenta más el promedio. Y como escuela particular, tienen esa capacidad, tienen ese privilegio de que salgan con una calificación alta. Así que, por favor, dediquen a su tarea. Ya está en la página creada de clase, la actividad que les hay que entregar hoy. Creo que lo puse hasta las cinco o cuatro de la tarde, no está muy bien. Ahí lo check-up, si ya lo tienen, solo en su hilo, nada más. ¿Estamos bien? Entonces, muchachos, estamos al pendiente. Cuídense, me dio mucho gusto verles. Pórtense bien. Si hacen travesturas, avísenme. Les tengo un jalón de orejas, pero pues, cuídense. Estamos al pendiente. Nos vemos hasta el lunes. Adiós. 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 Adiós.